¡Suscríbete al canal! Estos son nuestros titulares. La defensa civil continúa rescatando la fauna de los diferentes sectores de la ciudad. Asimismo, hablan de la prevención y gestión del riesgo de desastres. En cuanto a la información regional, el gobernador de Cundinamarca se refiere al balance del giro de Rigú. Conozca el trabajo desde la Personería Municipal de Chía sobre diferentes temas de interés general. Tome atenta nota. Iniciamos, como es de costumbre, con la información de la seguridad. Se presenta ante la comunidad el nuevo comandante de Estación de Policía de Chía, quien se refiere precisamente al trabajo articulado que van a adelantar junto con la comunidad y las autoridades competentes. Veamos. Hoy nos acompaña el comandante encargado de la Estación de Policía de Chía, el Mayor Daniel Lozano, quien se presenta ante la comunidad nuestra querida Ciudad de la Luna y nos va a dar a conocer su trayectoria, experiencia y hoja de vida. Muchas gracias, Mayor, por atendernos y bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues, igual que cualquier otro oficial, la trayectoria mía es de un poco más de 20 años. He trabajado en Policía Judicial, he tenido la oportunidad de conocer muchos municipios, muchos departamentos a nivel nacional y pues en este momento estoy acá. Estoy muy contento, agradado de conocerlos, agradado de conocer las autoridades locales. De seguro cuente con un servidor más para aportar a la seguridad ciudadana. Mayor, anteriormente, ¿dónde ha prestado usted sus servicios y cuáles son las expectativas que tiene en este momento de comandar la Estación de Policía de Chía? No, mis servicios han sido efectivamente en pro de la ciudadanía. Todo lo que yo he hecho ha sido en favor de ellos, de las víctimas en materia de investigación criminal, aportarle a que tengan un poco más de tranquilidad con relación a sus procesos judiciales y ahorita, en esta oportunidad, pues aprovechar que la prevención, la educación y la protección de los ciudadanos de Chía pues hacen parte de mi función como comandante encargado. Claro que sí, Mayoris, que fuera de cámaras, estábamos hablando acerca de una noticia que trascendió a nivel regional debido al trauma que se presentó, un trancón bastante grande, el fin de semana por un malestar de un colegio, el José María Escriba Balaguer, ¿estuvo allí usted presente acompañando a la comunidad, atendiendo las solicitudes? ¿Cómo le fue? ¿Sabes que no solo estuve presente yo como Policía Nacional? Bueno, la Policía siempre ha tenido el apoyo de la autoridad local, estuvo presente el Secretario de Educación, estuvo presente el Director de Seguridad, estuvo presente la Secretaría de Gobierno y cuando nosotros como institución, tanto policial como local, hacemos parte de la solución de los problemas, todo va a fluir mucho mejor. El bloqueo intermitente, si se puede llamar bloqueo porque no lo considero así, fue muy momentáneo, fue un pedido, una necesidad que tenía una comunidad en particular aquí en el municipio y de seguro fue resuelto de una manera muy adecuada por parte de la autoridad local. Claro que sí, Mayuri, pasando a otro tema no menos relevante, también son esas capturas, el trabajo articulado con los presidentes de Junta de Acción Comunal, el modelo de seguridad comunitaria por cuadrante que viene realizando unos resultados muy interesantes. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? Pues te cuento que no llevo más de ocho días, las unidades que se encuentran acá en el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes ha tenido una actividad bastante proactiva con relación a lo que es capturas, incautaciones, incautación de estupefacientes en menores cantidades, lo que son armas blancas. Precisamente el día de ayer tuvimos la participación tanto de la policía de vigilancia como la policía judicial de lograr capturar a una persona que tenía una orden de captura vigente por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Esto lo que hace es precisamente corroborar que la policía nacional está en beneficio de la policía, perdón, de la comunidad, en beneficio de ustedes como ciudadanía del municipio y de seguro va a ser de manera constante esos operativos tanto preventivos como operativos. Mayor, el requerimiento de la ciudadanía es de mayor presencia por supuesto por parte de la policía nacional en los entornos escolares, en los diferentes sitios donde se ha evidenciado el consumo y comercialización de sustancias psicoactivas. ¿Qué piensa hacer usted al respecto con este tema? Quiero que primero conozcan la oferta institucional, que sepan que la policía no solo es el comando de estación, la policía es policía judicial, la policía es inteligencia, la policía es prevención ciudadana, la policía es infancia, adolescencia, es un grupo de gaula que tenemos también trabajando aquí para el municipio. Entonces de seguro esa oferta institucional en colaboración con la autoridad local va a hacer que tengamos la oportunidad de minimizar esos riesgos que tienen tanto los establecimientos educativos como los ciudadanos o como los estudiantes de cada institución. Lo hablábamos nosotros también con el intendente de policía de infancia y adolescencia Juan Rico en referencia mayor a tener una comunicación asertiva con nuestros menores, a verificar si las maletas tienen un olor característico, si hay un cambio de comportamiento, a confiar también en lo que ellos nos estén comentando para mitigar este tipo de situaciones que se están presentando en los entornos escolares. Pues yo creo que aprovechar de pronto la oportunidad que tengo aquí a través de este medio de comunicación para que los rectores de cada uno de los colegios nos inviten, nos inviten a nosotros como policía o nos inviten a la autoridad local también para que hagamos esas campañas, campañas preventivas que dan a entender el daño que hace la sustancia estupefaciente, unas campañas educativas para que sepan efectivamente cómo identificarlos y cómo hacerle, no sé si decirlo, el quite a que tenga de pronto una menor, o sea que sea propenso a que tenga de pronto una participación activa en ese consumo de estupefacientes y de seguro vamos a tener un poco más de tranquilidad, no sólo para el plantel educativo, sino para los padres que tienen a sus hijos ahí. Claro que sí, Mayor Lozano. Y por último y para finalizar este informe especial, también hablábamos hace un momento, cerca del 60% de los hurtos son debido al factor oportunidad, van a hacer alguna diligencia y dejan la bicicleta allí, entonces también hacer un llamado muy respetuoso a la ciudadanía para evitar este tipo de situaciones y siempre soportarse en las autoridades y también en este despliegue logístico y operativo que vienen adelantando junto con la administración municipal. Pues precisamente el primer llamado que hizo el señor alcalde fue que tuviéramos esa campaña navideña y la campaña navideña que efectivamente va a ser lanzada la próxima semana. No me quiero adelantar de pronto a la iniciativa que tiene la alcaldía, pero ya tenemos unos adelantos o unos avances con relación a lo que vamos a hacer para esta época decembrina en colaboración precisamente con la alcaldía municipal. Claro que sí, pues Mayor Daniel Lozano, muchas gracias por atender nuestro diálogo con el canal de comunicación de Chía, muy atentos también a lo que ustedes nos quieran compartir y estaremos allí muy pendientes a estos sucesos noticiosos que se tejen alrededor de la seguridad, pero lo más importante es la prevención y el trabajo articulado con toda nuestra comunidad. Así es, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de darme a conocer un poco más como comandante de estación encargado. Tengo solo la consigna por parte de mis superiores de sumarle al municipio, de sumarle en materia de seguridad, de sumarle en materia de preventiva, de sumarles en materia educativa y de seguro así va a ser. Solo es que cuenten conmigo como un servidor más para el restablecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana de acá del municipio. Canal 8 también es Cajicá, Cundinamarca. Hablamos en exclusivo con el jefe de cartera para el Ministerio Público de este vecino municipio, quien se refiere al trabajo que vienen adelantando y los servicios que presta la personería municipal, tanto en Cajicá como en la región. Hoy nos acompaña el representante del Ministerio Público de Cajicá, Cundinamarca, Juan Sebastián Segovia, quien nos va a dar a conocer esos últimos sucesos noticiosos frente a los servicios que presta la personería, un trabajo muy importante de la mano con la comunidad y con las autoridades competentes. Muchas gracias, señor personero, por atender este diálogo y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicarme a través del medio de ustedes, por abrirme las puertas y escucharme, que eso es lo más importante, que lo puedan escuchar a uno y que uno pueda transmitir lo que uno quiere transmitir. En la personería de Cajicá, por supuesto, brindamos todos los servicios que se brindan en todas las personerías del país. Si por ejemplo usted no está ubicado en Cajicá, pero dice, oiga, yo necesito eso, bien puede, se puede acercar a la personería de su municipio, de su ciudad y allí le prestarán los servicios que nosotros estamos comentando acá. Tenemos dos áreas importantísimas. Entonces, por un lado, somos protectores de derechos fundamentales y por el otro lado somos ente de control. Eso se subdivide en muchas cosas, el medio ambiente, muchas cosas, pero para que lo tengamos en cuenta, proteger los derechos y ente de control. Entonces, en ese orden de ideas, protección de derechos, si usted necesita una asesoría, si usted necesita que le den luces, un tema de conocimiento sobre ciertos temas. Usted, por ejemplo, necesita una acción de tutela porque, qué sé yo, en la EPS no le dan una autorización. Se acercan a la personería y nosotros le colaboramos jurídicamente y si es el caso, también le hacemos la acción de tutela y la podemos hasta radicar por usted ante los juzgados. Nosotros le ayudamos en todo el proceso, asesorías jurídicas, temas de conocimiento, incluso somos Ministerio Público ante los juzgados, acompañamos las audiencias de los juzgados. Esa es protección de derechos. Ente de control, si usted tiene una queja respecto a un funcionario de la administración municipal que de pronto no está haciendo bien su trabajo, está omitiendo hacer su trabajo o está haciendo algo que no debería estar haciendo, coloca la queja y nosotros adelantamos la investigación disciplinaria. Entonces, también somos ente de control. Y una cuña, en la personería de Cajicá acabamos de abrir centro de conciliación. Así es que si alguien necesita una conciliación, en derecho por supuesto, y no tiene a dónde acudir, acude a la personería de Cajicá y nosotros con el mejor de los gustos le ayudamos con la conciliación. Eso sí, totalmente gratis, sin que pague absolutamente nada. Todos nuestros servicios, todos son gratuitos. No tienen que pagar nada, nosotros les estamos allí para ayudarles y para colaborarles. Entonces, nosotros somos servidores públicos, esto me encanta decirlo. Yo soy un empleado de la gente, ya me están pagando un salario con los impuestos que paga la comunidad. Así es que no tienen que ir a pagarnos nada. Yo ya trabajo para ustedes, es que se acerquen, soliciten los servicios. No solo yo, sino todo el equipo de la personería de Cajicá. Tenemos casi 40 personas a disposición de la comunidad. Y estamos allí para eso, para servirles y para poder atenderlos de la mejor manera. Señor Personero, ¿cómo ha sido la aceptación de las personas y cuáles son los requerimientos que más atiende el Ministerio Público aquí en Cajicá? Bueno, hasta el momento afortunadamente nos ha ido muy bien. Los mayores requerimientos ya han dependido de la época. En Cajicá, por ejemplo, hace muy poco teníamos muchos inconvenientes con el servicio del agua. No sé si ustedes escucharon el tema, sufrimos en varios sectores por escasez de agua. Nosotros dependemos del acueducto de Bogotá y la infraestructura no estaba muy adaptada al crecimiento tan rápido. Quien conoció Cajicá hace 30 años sabe que era un municipio muy pequeñito de 30 mil habitantes, en donde todos se conocían con todos. Hoy ya es una ciudad muy pronta a subir a primera categoría con, en este momento, más de 100 mil habitantes. Entonces la infraestructura se quedó corta y hace poco la queja era el tema del agua. Pero, por ejemplo, en enero o febrero tenemos muchas solicitudes para que ayudemos a conseguir cupos en los colegios de los niños. Un tema transversal, temas de salud, lo que les comentaba, autorizaciones o personas que tienen enfermedades graves y las EPS a veces no colaboran de la mejor manera. Entonces esos acompañamientos nosotros los damos, quejas disciplinarias. La aceptación ha sido buena y los servicios que nos solicitan han dependido mucho de la época y de las necesidades del municipio puntuales en su momento. Sabemos que Sabana Centro en los últimos años, por ejemplo, ha sufrido mucho por seguridad y nos han colocado muchas quejas relacionadas con temas de seguridad. Esto no es único del municipio de Cajicá, esto es un tema que desafortunadamente estamos viendo en todo el país y ahí hemos estado tratando de hacer ese acompañamiento y de llevar a la comunidad a asesorarla de la mejor manera siempre. Claro que sí, por último invitar a toda la comunidad también a que los visiten, a este centro de conciliación muy importante, ayudan a resolver los conflictos, a dialogar, a mitigar este tipo de situaciones de intolerancia que se puedan presentar, así que allá los esperamos. No, muchísimas gracias, sí, los esperamos, invitadísimos. ¿En dónde estamos ubicados? Parque La Estación, para que tengamos un referente, el Centro Cultural de Cajicá, que es ese edificio grandísimo, donde estaba antes la antigua Estación del Tren en el municipio de Cajicá, es muy cerca del Parque Central, en toda la esquina, anteriormente la bodega de la Estación del Tren, ahí queda la Personería de Cajicá. Usted se acerca y va a ver ese letrero grandísimo, Personería de Cajicá, Carrera Segunda, número 1A40, Parque La Estación. Y ahí, bienvenidos, que se acerquen, invitadísimos y los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Claro que sí, pues al representante del Ministerio Público, mil y mil gracias, muy atentos. Y por último, por favor, recordemos rápidamente las redes sociales y los horarios que ustedes tienen a disposición de toda la comunidad y muy atentos a lo que nos quieran contar. Claro que sí, redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, casi que en todas las redes sociales, estamos como Personería de Cajicá. Además, tenemos teléfono 313-889-0932 o de manera presencial, en la sede que les acabo de comentar o en la Casa de la Justicia. Todos los días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tenemos una hora de almuerzo, de 1 a 2. Entonces, si se acerca de 1 a 2, de pronto estamos cerrados. Pero de resto, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ahí estamos, de lunes a viernes, para que prestemos los servicios y poderlos acompañar. Continuamos con la información municipal y el trabajo articulado que viene adelantando la defensa civil de Chía junto con la ciudadanía. Esto con el fin de rescatar y poner a salvo a la fauna de la ciudad de la Luna. También se refieren a la gestión del riesgo de desastres y las recomendaciones para mitigar las situaciones de emergencia. Hoy nos acompaña el coordinador de la defensa civil de Chía, Felipe Alonso, que nos va a dar a conocer las últimas noticias que se tejen alrededor de mitigar las situaciones de emergencia que se puedan presentar en Chía. Felipe, como siempre, muchas gracias por atendernos y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por ese espacio que siempre nos brindan y para poder darle la información a la comunidad de los servicios que presta la institución. Claro que sí, la defensa civil siempre en paz y emergencia, pero en esta oportunidad y fuera de cámaras estábamos hablando acerca de ese trabajo que vienen adelantando precisamente de cara a esta temporada de lluvias, Felipe. Sí, estamos adelantando procesos de mitigación y de atención de encharcamientos que se han presentado debido a unas fuertes lluvias. Hemos manejado el tema de concientizar a la comunidad, sobre todo la comunidad en riesgo, hablando específicamente de Fagua, sector San Miguel, donde encontramos la falta de conciencia ciudadana, del reciclaje, de manejar las rutas específicas, de recolección de residuos sólidos, los cuales están afectando nuestros desagües naturales, como son los vallados, la chucua, y pues aprovechar este espacio para que la comunidad genere esa conciencia de reciclaje, del buen manejo de las basuras. Claro que sí, también siguen ustedes un trabajo muy importante allí en la ronda del Río Frío, sector occidental, sector oriental del municipio de Chía, verificando qué han encontrado, cómo está la conciencia y la cultura ciudadana en este sector. Bueno, hemos encontrado basuras, hemos encontrado entambres, árboles que se han caído, hemos tenido fuertes vientos de agosto, hemos liberado ya en el proceso de entre agosto y noviembre, un aproximado de ocho árboles, los cuales se están generando entambres, el tema de recolección y el sacar los residuos, hemos sacado más o menos una tonelada de basuras, armarios, colchones, entonces sí es este espacio aprovecharlo de la mejor manera para que la comunidad se entere y entienda que hay que manejar este hábito de recolección de basuras, de hacer toda la parte del manejo propio, de la limpieza de la cuenca de nuestro río, evitar que los semovientes se alimenten en la cuenca, bueno, todo el manejo que se tiene que dar sobre esta importante fuente hídrica. Claro que sí, Felipe. Y pasando a otro tema muy importante que la comunidad nos ha preguntado mucho, ha sido muy reiterativo en referencia al rescate de algunos de los animalitos aquí en el municipio de Chías, las arigüeyas, abejas, diferentes mamíferos, ¿qué nos puede adelantar al respecto de esos temas tan importantes? Porque ustedes los recogen, los rescatan y luego posteriormente los dejan allí en un sitio adecuado en el sector de Yerbaúna. Sí, bajo la administración municipal se han creado diferentes sitios de protección de flora y fauna en nuestros cerros occidentales y orientales de nuestro municipio. Estos terrenos son aprovechados para hacer la reubicación de estos animales en compañía de la CAR. Hemos rescatado en el transcurso del año, y dando un promedio, ya prácticamente finalizando el mismo, de unas 60, 70 zarigüeyas. Hemos rescatado panales, enjambres de abejas, culebras, habanera, que es muy importante el conocimiento sobre este reptil. Y hemos desarrollado las actividades necesarias para la protección de la misma fauna que está en nuestro municipio. Claro que sí, pues Felipe, muchas gracias una vez más por atendernos, darnos a conocer esta importante información, la invitación, si ustedes evidencian alguna culebra, alguna zarigüeya o algún animalito que está allí en peligro, siempre comunicarse con ustedes para que de manera adecuada puedan darle el manejo y no atentar contra la vida de ellos. Claro que sí, nosotros tenemos nuestra línea de contacto directa, el 314-383-7651, y en nuestras redes sociales, arrobaCivilChía, y arrobaDefensaCivilChía, donde van a encontrar noticias actualizadas de nuestras labores misionales, de nuestro servicio a la comunidad, de lo que se viene desarrollando semanalmente. Claro que sí, pues Felipe, estaremos allí muy atentos. Por eso le sumo yo la línea también de atención a emergencias de la central acá del municipio de Chía, el 300-336-9194, pueden denunciar cualquier conducta sospechosa, y como siempre muy atentos y muy pendientes de lo que la Defensa Civil de Chía nos quiera contar. Claro que sí, gracias por este espacio, por permitirnos dar a conocer nuestras funciones y nuestra misión y visión de la Defensa Civil en el municipio. Vamos a un pequeño compromiso comercial, pero cuando regresemos tenemos información regional y de interés general. No se desconecten. Bienvenida a la oficina de atención al usuario de Axe Norte, qué información le pueda brindar. Gracias, señorita, es que estoy interesado en traer mi oma de vida, ¿cómo puedo hacer? Claro que sí, la puede traer de manera personal o a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, publicamos las vacantes disponibles que tenemos en el proyecto. En esta parte están los servicios, 24 horas, grúa, ambulancia, carro, taller, tenemos inspección 24 horas al día, los 7 días de la semana. Las oficinas de atención al usuario de Axe Norte tienen el objetivo principal de brindar información de calidad a las comunidades y a los usuarios de la vida. La oficina de atención fija está ubicada en el centro de control y operaciones metros adelante del peaje Andes sobre la autopista Norte. También contamos con oficinas móviles que recorren de manera mensual el corredor concesionado y la programación la pueden encontrar en la página web o en las redes sociales de la concesión. Todo bien, nada de buena atención, nos doy una buena información. Muy bien, espectacular, súper amables. Les recordamos que tenemos diferentes canales de atención al usuario como son Los invitamos a que se acerquen a nuestras oficinas de atención al usuario en los horarios de lunes a viernes de 7 y 30 a 12 y 45, de 2 a 5 y 30 y los días sábados de 8 a 12 del día. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. Es cuando contratan sus servicios profesionales bajo propuestas llamativas. Por lo general son citados en zonas rurales de difícil cobertura de señal o acceso complejo. Estando allí les indican que están secuestrados, que apaguen sus celulares mientras se comunican con sus familiares haciendo una exigencia económica a cambio de su liberación. Generalmente los delincuentes obtienen información a través de redes sociales o páginas de las empresas publicadas en Internet. Las víctimas son contratadas vía telefónico o vía redes sociales. Solicitan toda clase de servicios, trasteos, construcción, equipo de maquinaria, trabajadores independientes, entre otros. Luego de ganarse la confianza de la víctima para llegar al lugar acordado, estando allí lo intimidan haciéndose pasar como grupos ilegales. Solicitan que sea consignado a través de aplicaciones bancarias o giro a la mano. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Informe a sus familiares o a una persona de confianza, datos de interés referente a su ubicación, negocio a realizar y horarios. Activar GPS vehicular y ubicación en tiempo real con aplicaciones móviles para geolocalizar con un familiar. No dejes que te engañen. Juntos prevenimos el delincuentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descubre un lugar en donde los colores cobran vida. Recorriendo cada calle, cada casa, cada espacio. Un lugar en donde los siete colores de su mar están en cada momento y cada sentimiento. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia. Realismo mágico. Vecino, ¿qué pasó? ¿Por qué la cara larga? Si le contara. Anoche se nos metieron y se robaron todo el producido. No me diga. ¿Ya denunció? ¡Ah, qué va! ¡Nunca pasa nada! ¡Ve, sí! Si no denuncia, está ayudando a que nada pase. ¡Denuncie! ¿Será? La Fiscalía General de la Nación dispone de la línea 122, la página www.fiscalia.gov.co y de distintos centros de atención para presentar denuncias que permitan la captura y judicialización de personas implicadas en la Comisión de Delitos. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. ¿Y usted ya denunció? Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En cuanto a la información regional, el gobernador de Cundinamarca entrega un balance del giro de Rigo. Veamos. Felices de haber hecho los 156 kilómetros, pero más que eso, de haber ido a todos los municipios que incluían este gran giro de Rigo Edición Central en nuestro departamento. Ver la felicidad de la gente, ver los hoteles llenos, los restaurantes llenos, la reactivación económica y, por supuesto, el inmenso honor de tener a Rigo y de tener muchos, muchos ciclistas de talla mundial que recorren este departamento y que lo van a visibilizar no solo en el resto del país, sino en todo el mundo. Rigo, mil gracias. No, Gobi, a usted muchas gracias. La verdad que quedamos muy contentos. Entonces, yo decía, hoy ni mandaba a hacer los tres aguaceros que cayeron en la mañana. Fue un espectáculo, pues, el clima se comportó súper bien. Yo estoy acostumbrado a esto, pero para Wobanar, él decía, ¿qué es esta locura? O sea, la gente, ¿por qué sale a ver esto si no es profesional? Yo le dije que esto es más importante que una carrera profesional. La malla vial estaba espectacular, todo el recorrido, los paisajes que tenemos. Entonces, agradecerle a todo tu equipo, a vos, por el apoyo desde el inicio y quedamos felices a toda la comunidad acá de Cundinamarca. Muchas gracias por habernos recibido, por haber abierto sus puertas y quedamos felices y esperamos algún día volver por acá, seguir reactivando todo esto y siguiendo. Lo que yo siempre digo, a nosotros tenemos cosas muy bonitas en Colombia, lo que pasa es que uno siempre habla del exterior. Cuando uno trae gente de otras partes, tenemos 22 países participando, todos están felices, entonces vamos a seguir trabajando por el país. Y a ustedes muchas gracias, hermano. Digo, mil gracias. Gracias, papá. Y para finalizar esta misión, como es de costumbre, los dejamos con la información municipal y las importantes recomendaciones que entrega la Personería Municipal de Chía. De esto se trata. Bienvenidos a una nueva píldora informativa de Al Derecho con tus Derechos. En esta oportunidad, Margarita Gutiérrez, presidente de la vereda de Pagua, nos hacen la siguiente pregunta. ¿En qué situaciones se vulnera el derecho a la salud y a qué entidad se puede acudir para garantizar su protección? Al respecto, la doctora Esperanza Rojas, personera denegada. Para una asesoría jurídica y atención al ciudadano, responde la EGP. Para resolver la inquietud de la señora Margarita, debo empezar diciendo que el derecho a la salud está contemplado en la Constitución Política, en su artículo 49, que nos indica que es un derecho fundamental para todos los habitantes del territorio nacional y que corresponde al Estado ser el garante de este derecho. En Colombia, cada 34 segundos se presenta una tutela por vulneración al derecho a la salud, según informe de la Defensoría del Pueblo. Las principales causas de violaciones al derecho a la salud encontramos negación de las citas médicas o retardo en estas, negación a entrega de medicamentos, negación a entrega de insumos a pacientes especiales, como son silla de ruedas, prótesis, pañales, entre muchos otros. La ausencia de candidato en la prestación del servicio a la salud, violación al derecho de continuidad, entre muchos otros. Bueno, ¿a qué entidades podemos acercarnos para proteger este derecho? Encontramos la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Salud, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo y la Personería. En el caso de Chida, la Personería viene trabajando ya en la protección de este derecho, ayudando a los usuarios a la elaboración de tutelas o de las acciones que se requieran para proteger este derecho. Doctora Esperanza, muchas gracias por su respuesta y orientación al ciudadano. Con mucho gusto, aquí estaremos en la Personería para atenderlos en todas las inquietudes y en todo lo que se les ofrezca. Asimismo, sus dudas e inquietudes no las pueden hacer llegar a través de nuestro correo electrónico. Contáctenos a arroba personeriachia.gov. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los invitamos para que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal 8, en Twitter e Instagram como arroba canal 8 regional y en YouTube como Canal 8. Si ustedes quieren darnos a conocer alguna solicitud, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden, somos el canal de toda nuestra comunidad. En nombre de todo el equipo esperamos que tengan una semana llena de muy pero muy buenas noticias. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.